¿Qué tal eufóricos? Ya estamos aquí de nueva cuenta con toda la emoción y con toda la pasión para hablar de eso que nos gusta tanto el fútbol y vámonos con lo bueno de la semana Omiguan Salve Fratribu y bueno con ese entusiasmo con que nos salude el quitador saludamos a Malectitum y bueno vamos para lo bueno de la semana que tenemos de líderes al Cruz Azul y en segundo lugar a la América esto bueno ya lo platicaremos y ya lo platicamos mucho, bueno de plano no lo platicamos hace ocho días de que le quitaron los tres puntos a la América, ya después entraremos en esa polémica pero bueno este fue bueno por eso Cruz Azul está en primer lugar y la América en segundo pero bueno dos equipos grandes que demuestran porque son grandes, otros dos grandes se arrastran la cobija por atrás y los dos norteños pues hay a media tabla, pero bueno lo bueno es América Cruz Azul, Cruz Azul seis partidos ganados América a lo mejor no convence su juego pero se enfila, seis ganados, bueno como lo quieras ver porque perdió los dos primeros y los seis después ya son ocho, o sea seis ganados después de empezar este trabillando ahí con con dos equipos en principio y este y Puebla, entonces bien, bien por el Cruz Azul, viene la América sin convencer pero está sumando y siempre será más fácil corregir cuando vas ganando, entonces son equipos que tienen que ser contendientes el sistema de juego, bueno supongo que el de América cambiará poco a poco de con lo que va agarrándole Solari el modo muy bien por Reynoso, aprovechó lo que dejaba Ziboldi y ha hecho un buen equipo jugadores que están muy bien como Romo, como Orbelán y este el mismo Domínguez, el cabecita que ni jugó y aparte Cruz Azul ganó pero bueno eso sería lo bueno de la Liga MX, Corona también anda muy bien, o sea el Cruz Azul anda en general muy bien ahora, vamos a esperar porque ya tenemos muchas experiencias con el Cruz Azul, vamos a esperar pero por lo pronto sus aficionados se suben a la máquina es prácticamente la mitad del torneo, ¿no? estamos casi en la mitad, vamos a llegar a la fecha 9, que es la mitad de semana el fin de semana será la 10, en la fecha que suspendió el torneo hace un año prácticamente las mismas fechas y estaba en el mismo lugar el 15 de marzo que fue una América contra Cruz Azul fue el último partido que ya fue sin gente pero fue el último partido del torneo de apertura del año pasado y Cruz Azul era el super líder también y Cruz Azul iba de líder, así más o menos van las cosas bueno, por el otro lado, en fútbol internacional hay liga hay liga porque esto se pone muy emocionante son 5 puntos de diferencia entre el Atlético con el Barcelona y el Madrid Madrid dejó el super líder hoy Sevilla, a pesar de... sí, en un partido muy complicado hoy el Madrid dejó dos puntos pero bueno, fue difícil la Real Sociedad hizo buen juego aún así están a 5 puntos están a 5 puntos el Madrid y el Barça del Atlético y hay derbi este fin de semana el Real Madrid recibe al Atlético de Madrid con lo que se podría poner a dos puntos solamente claro, hay que ver que le falta un partido pendiente al Atlético que es contra su papá contra el Atlético de Bilbao en Bilbao o sea, no está sencillo está complejo está complejo entonces puede cerrarse todo porque si el Madrid gana y el Barcelona gana su partido se podrían poner a dos puntos solamente a dos puntos del Atlético cuando todos estábamos pensando que ya iba como en caballo de Hacienda directo al título entonces se pone muy buenos los Pupas los Pupas del Atlético Pupas Pupas y por otro lado también en Italia en Italia no aflojan el paso el Inter 3-0 al Genova duro pero el Milan no pierde el paso en Roma en el mismísimo Olímpico a la Roma en un Kessie que está en plan grande y los Rossoneri fueron a ganar 2-1 a la Roma con lo cual se mantienen a los cuatro puntos del líder Inter entonces pues en estas dos ligas al menos hay todavía muchas emociones eso sería lo bueno y hay que verlos y este fin de semana también hay bueno el derby de España y el derby de Manchester bueno hay fútbol en todos los días ahora sí y me lo permiten agregar que el Flamengo campeón del Brasileirao ah ya ya fueron ah bueno todavía jugó Flamengo fue el Flamengo campeón del Brasileirao es por puntos pero sí sí también hay campeón en Brasil bueno adelante pues te paso felicidades felicidades te cedo el balón maléctitum ahí está no lo agarraste quedó acá atrás no lo agarraste eso fue eso fue malo pero también lo que es muy malo son nada más y nada menos que los finalistas del torneo pasado los Pumas que ligaron su cuarta derrota consecutiva y además anotaron por un regalazo adelantado del día de la primavera pero ya anotaron pero ya anotaron porque al menos ya tiraron a la portería y lo metió el nuevo delantero o sea lo metió el nuevo delantero se estrenó se estrenó pero la verdad es que el tema no es que estén tan mal sino que cómo es posible que el subcampeón y esté en esas condiciones ¿no? de ni siquiera anotar gol pero bueno el otro que está por el estilo y digo el Toluca que agradezca es el Atlas que sigue sin anotar gol claro tuvo tres tiene tres ¿verdad? en la mesa tiene anotar tres goles entonces no cualquiera le mete tres al América y el Atlas yo creo que llevaba no sé si siglos o cuántos años sin anotar tres goles en un partido bueno entonces pues lo malo es que Pumas y Atlas pues nomás nomás no y también ¿y el campeón? ¿el campeón? ah no pues sí tampoco pero ese está en lo feo porque todavía lo del Atlas pues ya es costumbre que esté por ahí ¿no? y los Pumas pues bueno por lo menos ahí este anotaron su golesito y también en lo malo pues es en Europa pues que en la Europa League el PSV el Napoli el Eister el Brujas la Real Sociedad todos eliminados en Europa League sí pero ¿qué tal mi Granada? Granada super bien peleando Ajax el Rangers sí no no está está muy interesante bueno el United no y el partido que se nos viene Milan contra Manchester United estar de chispas sí no la Europa League está tomando fuerza y este pero bueno eso eso es lo lo malo que tenemos en esta semana pero así vámonos a lo al lo feo pues sí en lo feo estamos con los tusos que como lo dije en TikTok no ganan ni los volados la verdad es que Pesolano pues no haya la cuadratura al círculo como ya lo digo a veces y de veras que es una pena muchos dicen que ya le están tendiendo la camita digo no creo pero pues sí se ve muy mal este equipo equipo que de plano pues sí también hay que reconocer que no tuvo pues refuerzos que valeran la pena enorme sí o sea y y bueno con esto de que le dejó este a Martínez ahora sí que le dejó al hermano mayor que traía el equipo de Zacatecas ahora le dejó a los tusos pues le ha ido mal no recuerdo ahorita el nombre del hermano mayor de los Martínez pero bueno Martínez Grande sí Martínez Grande bueno él pues es el que pues ha recibido a los tusos y las ha mantenido pero sabes no han ganado un solo partido no no llevan tres puntos tres empates ¿qué puede hacer cuando en el minuto 80 tienen un penal a favor y lo fallan en frente a las chivas? sí contra las chivas ¿hay ni que Pesolano fuera a tirarlo o qué? claro han desperdiciado también eso no es el primero que fallan aparte pero bueno sí Guzmán Gutiérrez esos jugadores del mismo Pardo que son los que podrían hacer Pardo nada terrible no aparecen no aparecen y bueno pues otra de las cosas feas que sucedió fue con este Palos el portero Quique Palos no mega oso sí el oso de oro el mega oso del torneo donde pues cometió un error garrafal ya que le retrasaron la pelota este muy lejos y muy quedito pues por la sí desde muy lejos venía botando la pelota lentamente y pues hizo mucha confianza quiso detener con los tachos el balón y se le pasó por abajo y bueno pues entró a la portería terrible y fue al minuto 2 o sea con eso pues imagínate el el Santos se fue arriba y después ya les metieron otros 2 más iban 3-0 una acotación sí terrible el error de Palos este y perdonable y todo pero después tuvo mucha fuerza mental para reponerse ese error y sacó unas 4 de gol clarísimo el 3-3 el portero la sacó en el 92 por ahí el portero de Santos sí Alvarado Alvarado sí sí o sea también sí hay que reconocerle eso que se recuperó se re hizo de ese error terrible también algo feo y que también sucedió algo parecido fue con Mier como ya lo decía Malek Ditun ahí en el partido entre Chivas y Pumas donde también el defensa lo mismo sí o sea dejó pasar el balón y pues entró el delantero de los Pumas como Pedro por su casa pudieron anotar pudieron gracias a eso anotar y bueno de lo internacional feo pues de lo que sucedió hace apenas unas horas donde arrestaron a Bartomeu el expresidente del Barça y pues esto llegaron a las oficinas al exceo y también al abogado ah bueno si a los tres pero el que más llamó la atención fue el presidente claro el presidente no pero digo es la mesa directiva si todos todos jalaron parejo los mozos de la escuadra están también haciendo revisiones adentro de Camp Nou encontrando más ahora sí que más pruebas para el Barcelona Gate si de hecho vaciaron vaciaron las oficinas o sea con papeles porque realmente van a sacar ahí todo lo que toda la mugre que puedan encontrar para refundir en la cárcel a estos personajes por eso van en quiebra de las elecciones sí todo esto antes de las elecciones que también este por algo de haber sido hasta parece pues política mexicana pero bueno de cualquier país de cualquier país sí entonces pues qué feo ¿no? así que eso es lo que tenemos por el momento así que partan euféricos y den un valioso like y continúen ahí está anti tigre anti águila estamos rayados anti chiva ah bueno no dije de qué color pero sí